Se va a venir el tiro de esquina, le va a pegar nuevamente Sosa. Va Sosa, el centro ahora ha pasado, demasiado pasado. Está, le pegaron, Brito, 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 Brito. Gol, 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 en el rebote. Espétale. Gol. Gol. De Danubio, espétale. El centro llegó, jugaba preparada. Pasaba el segundo palo afuera del área. Un remate que se desvió en el camino, pero Brito, con una tajada notable tras el rebote, la dejó muertita en el área chica. Y como nueve goleadores, espétale. Por el primero pala de Danubio que a los 37 minutos en Jardines, le está ganando 1 a 0 a Liverpool el argentino espétale. Y lo buscó por todos los medios, desde los nueve segundos cuando tuvo la primera chance, hasta este minuto 37, cuando llega la apertura del marcador. Es una jugada preparada, un tiro de esquina. Lo ejecuta Sosa, que la pone al borde del área para que la agarre de aire. Notablemente el ojito Rodríguez, el desvío complica a Brito, que así todo responde. El rebote queda corto y a los pescadores. Allí aparece el argentino, espétale. El 9, Danubiano, para mandarla a guardar y que la franja, con justicia, esté ganando en Jardines. Estás escuchando tuya y mía por El Espectador. Ya 12 y medio tenemos del segundo tiempo. Va a ir vecino. Lo saluda la Medina, que generalmente es el que ejecuta los penales en Liverpool. Conde a línea de sentencia. Le habla a Cuña para que no se adelante vecino, que lo vira fijo. Va a ir el número 9 de Liverpool, buscando el empate. Gana Danubio, 1 a 0. Que no se adelante los hombres que están afuera del área, dice ahora el juez internacional Andrés Cuña. Se va a acomodar para dar pitazo. Repito, Conde en línea de sentencia. Vecino para pegarle de pierna zurda. Va a ir el número 9 de Liverpool. Lo mira Cuña por ahora. No hace contacto visual con Conde. Da la orden Cuña. Se viene vecino, le pegó. Gol de Liverpool, Thiago Vecino. Le pegó a la izquierda de Conde, que se lanzó hacia su derecha en busca de la tajada. Y Thiago Vecino dice que a los 13 minutos del segundo tiempo, ahora Liverpool y Danubio están 1 a 1 en jardines. Con mucha convicción la agarró vecino para él. Discutió con algún compañero, pero dijo, le pego yo. Soy el 9 y esto me corresponde a mí. Esta responsabilidad es mía. Ejecuta notable. Abajo con potencia, quinado al palo izquierdo de Conde, que fue hacia el otro sector. Lo empata Liverpool, que había cambiado la postura, que no había tenido demasiadas chances, pero que se encuentra con este penal, que le permite poner en tablas el partido. Estás escuchando tuya y mía por El Espectador. El Espectador